Buen día a todos Algunas personas me han comentado Que Bueno, me discuten que la guerra Es este Parte de la naturaleza humana, que siempre va a haber guerra Cosas por el estilo Y este, bueno, entonces tengo que hacer Una pequeña aclaración A ver ¿Dónde empiezo? Primero de todo Las cosas que hace el ser humano las decide Y las cosas que no queremos hacer Nos decidimos, nos proponemos De buscar de no hacerlas O sea, que siempre va a haber guerra Es bastante fatalista y negativo Entiendo que hay gente que crea Que es una expresión de la especie Animalesca, primitiva Inculcada, no inculcada Pero proveniente de una parte Muy profunda de la psique Etcétera, etcétera, etcétera Yo este argumento lo entiendo Argumento La gente lo dice porque cree eso Pero No es exactamente así Y por eso voy a hacer esta aclaración La definición La definición La distinción En la definición Que yo hago De lo que es la guerra A diferencia De la naturaleza Combatiente La violencia Los actos hostiles Que puedan provenir De la psique humana Se trata de que la guerra Se establece Como ya expliqué en el otro video Se establece por la invención De la instrumentación Bélica Para matar O sea El arma El revólver Las lanzas Y la organización militar Esto es Lo que Crea La guerra En sí Como elemento De la sociedad Como un elemento Digamos De la civilización Que se instala Y Con la cual Luego Se decide Si Por ejemplo Emplearla Contra otro país La existencia De este De esta Particularidad Llamemos La particularidad O de este Elemento De la civilización Ocurre Porque El arma Fue inventada Y porque Los La Militarización Organizada Fue creada No porque Surge Directamente Como tal De la Naturaleza Humana La naturaleza Humana Viene afectada Y hace algo Porque también Viene afectada Psicológicamente La La naturaleza Humana Por la Existencia De un Arma Hagamos Tomemos El ejemplo O sea Que quiero Definir Que hay Dos Sectores Que deben Ser Diferenciados La Pelea Violenta Inclusive Cuando se Junta Gente Contra Otra Gente Está Limitada Por la Fisicalidad Del Cuerpo Y de los Elementos Que se Utilizan O sea Para Pelearse En un Sentido Temporal O sea Que Porque Otras Emociones Están Envuelta Socialmente En el Comportamiento Agresivo Violento Físicamente Que agrede Que ataca También O sea Culpa Compasión Y Todo El Demás Todo El Resto Del Foro Total De las Emociones De las Emotividades De la Psique Humana Cuando ocurre Algo La mente No apaga Todo lo Demás Vos Por ejemplo Tenés Una Sensación Distinta Si vas A agredir A pegarle A un Extraño Una Persona Que entró En tu Casa Y la Matás A palos Porque Entró A tu Casa A que si Matás A palos Una Persona Que amás Lo Mismo Ocurre Socialmente O sea Que Vienen Mezcladas Otras Emociones Que hacen Que La Agresión La Actividad Física Hostil Violenta Tenga Un Tiempo Una Duración Limitada Por la Fisicalidad O sea El Tiempo Que tardás En levantar La Mano Tirar Un Puño Apuntar La Lanza Lo Que sea Y Todo Lo Demás Que es Parte De La Psique Humana A diferencia De La Guerra Que está Instrumentalizada Por algo Que vos Fácilmente Podés Levantar Apretar Un Guardar Un Guar Fuerza Militar La Guerra Es Otra Cosa No Es Lo Mismo Que Lo Que Proviene De La Psique Humana Está Quizás No diría Alimentada Pero diría Inspirada Por algo Que no Podemos No Podemos Separarla Del Todo Es Un Producto De Lo Que Hacemos Con La Inteligencia De Lo Que La Naturaleza Humana Hace Con La Inteligencia Pero No Es Lo Mismo Es Incorrecto Decir Que La Guerra Es Un Resultado Inevitable De La Naturaleza Humana Ese Es Un Gran Error Que Está Causando Mucho Daño En La Tierra Entonces Hay Que Diferenciar Esta Definición De La Guerra Que Una Vez Que Existe Que Ya Existe Viene Instrumentalizada Por Países Entonces No Es Lo Mismo Que Hablar De La Hostilidad De La Naturaleza Humana Por Eso Bueno Quiero Aclarar Bien Por Que Existen Porque Yo Identifico Que Hay Dos Definiciones En Esta Zona No Es Una Sola Cosa Y Es Muy Importante Porque Cuando Hablas Por Ejemplo Con Gente Con Militares Con Políticos Que Creen Que Es Necesaria La Guerra Y Hacen Referencia A Los Libros Al Libro Famoso Escrito Por Los Chinos Que No Me Acuerdo Como Se Llama Ahora Etc Etc La Sugerencia O La Generalización Es Que Es Parte Que Viene Con La Tierra Viene Con La Humanidad Viene Con La Civilización No Nosotros Del momento Que Ayer No había Una Pistola No había Una Bomba No había Una Lanza Y Hoy Si La Inventamos Y Tenemos El Revolver Tenemos La Arma Química Tenemos El Ejército Estructurado Y El Ejército Creado Se me Escapó La Palabra La Hemos Creado La Guerra Antes No Existía Antes No Existía La Guerra O sea Existía A lo Mejor Que Dinámicas Sociales Pero El Bando Que Permanecía Enojado Con el Otro Bando Del Otro Lado Del Río También Antes Digamos Al Principio De La Civilización También Estaba Facilitado Por el Hecho Que Ya Habían Inventado Lanzas No Estoy Diciendo Que No Que Debemos Apuntar A Un Mundo Que No Tenga Nada Con Que Se Pueda Cortar La Carne Ni No Estoy Diciendo Que Hay Que Deshacerse De Las Armas Ese No Es El Punto De Lo Que Estoy Explicando La Importancia De Que Estoy Explicando Tiene Que Ver Con Cómo Comprendemos Las Cosas Con Lo Que Luego Se Habla Y Se Decide La Ley Que Por Ejemplo Afecta Sin Ir Más Lejos La Constitución Americana Que Dice Que Tenemos Derecho A Todos A Tener Un Revolver En Entendernos Bueno Hay que Entender Que Comprender Una Definición Más Correcta Para Darnos Cuenta Que Lo Que Estamos Diciendo Con Esto Es Habilitar A La Naturaleza Humana A Crear La Guerra O O Sea No Es Dar De Derecho Una Persona A Defenderse Contra La Naturaleza De Otro Ser Humano Que Pareciese Lo Que Sugiere Hay Que Tener Una Defensa Armada Porque La Naturaleza De La Guerra Siempre Va A Surgir En Otro En Otra Persona En Otro País En Otro Ciudadano Entonces Tenemos El Derecho De Defendernos Si Si Entendemos Que La Guerra Es El Producto Del Invento De La Armamentación Entonces Tal Parte De La Constitución Americana Nos Sugiere Que Tomemos Responsabilidad De Lo Que Significa Que Estamos Eligiendo De Poder Crear La Guerra Al Darnos El Derecho De Tener Armas Son Dos Cosas Completamente Distintas Y No Estoy Sugiriendo Con Esto Que Se Haga Que Se Tome Un Camino O El Otro Sino Que La Pensemos Que Nos Demos Cuenta De Lo Que Ponemos En Nuestras Manos Precisamente Algo Que Crea Lo Que Estamos Esquizofrénicamente Diciéndonos No Queremos Y Quisiéramos Que No Exista Más En La Tierra Seamos Conscientes De Que La Creación Del Alma Entonces Esto Va Directo A Por E Como Se Comprende Las Leyes De No So Cómo Se Dice En Castellano Las Leyes De Armamentación De Revolveres Armas Leyes Que Concierne La Posesión De Armas En La Ciudadanía Por Ejemplo Si Comprendes Que Es Precisamente El Arma Lo Que Crea La Posibilidad De Violencia Bueno Esto Ya Se Discute Y Hay Gente Que Ya Está Quizás Sin Sino Que La Persona Mata Una Persona O Algo Si No No Son Las Personas Que Matan Las Personas Pero Son Las Pistolas Que Matan Las Personas Bueno O sea Que La Discusión El Argumento Está Y Con Con Una Definición Finalmente Saldada Finalmente Concluida Creo Que Podemos Tomar Un Camino Un Firme Y Más Acertado En Cómo La Seguimos Pensando Pero Es Algo Extrañamente No Quiero Decir Hermoso Pero Es Bueno Saber Que La Naturaleza De Ser Humano Si Bien Tiene Sus Lados Oscuros Sus Egoísmos Sus Inseguridades Y Su Violencia Su Hostilidad Su Indiferencia Su Negligencia Todas Las Partes Digamos Si Bien Puede Poser Si Bien Somos Capaces Inclusive De Hacer Las Peores Cosas Como Buscar Desconspirar Con Otra Persona Para Dañar A Otra En Realidad No Era Inevitable Matar Nuestros Matar Cientos De Niños En Una Guerra Porque La Guerra Es El Producto Del Invento Y No Necesariamente Lo Que Hubiese Querido El Ser Humano Es Más Si Ponemos Situaciones A Una Similar Escala Todas Las Un Grupo Contra Otro Son Precisamente Lo Que Observan Lo Que Nos Dan Un Paso Una Medida Una Moderación En El Momento Que Vemos Que La Pelea Entre Dos Bandos De Ambos Lados Del Río Empieza A Resultar En Que Un Niño Se Lastima O Muere O Le Cae Una Piedra Y Termina Matando Un Niño De Otro Bando Del Río El Ser Humano De Repente Reacciona Tiene Tiempo A Reaccionar A Que La Otra Parte La Parte Que Nos El Amor Que Nos Mantiene Juntos Como Especie La Empatía Reaccione Y Naturalmente Nos Empecemos A Frenar El Poseer Las Almas El Poseer Ejercitos Y Guerras Organizadas Hace Que No Tenga Fuerza La Parte Buena De La Psi Que Del Ser Humano O sea Interferir Para Detener Las Cosas Es Más Vemos Que Bueno Esto Se va Para Otro Para Otro Sector Y No Quiero Confundir Las Cosas Pero Bueno Con Esto Creo Que Aclaré Un Poco Mejor Gracias